Chicos, chicas, a todos, yo soy Cormes de Estados y esto aquí es TNT Run, hace cuanto que no, que no juego TNT Run, muchísimo me lo habéis pedido, pero claro, mi antiguo ordenador no aguantaba el TNT Run y quiero otra vez los sábados subir TNT Run de nuevo, así que a muchos de vosotros os gustaban y bueno, aquí regreso otra vez con TNT Run, a tope, este es un mapa nuevo, nunca había jugado, llevas en jugar TNT Run como, sinceramente, la última vez que juegue TNT Run y no es mentira, yo creo que fue en noviembre, en noviembre de 2015, hace mucho, hace mucho, se me habrá olvidado como se juega, seré un nook de mierda, ese casco es de pro, así que hay un pro aquí, y otro diamante por ahí, bueno, bueno, madre mía, madre mía, yo no sé que voy a hacer, vale, hay que aguantar, yo sé que hay que aguantar siempre, todo lo que pueda arriba, vale, es primera partida que juego desde noviembre, no sé cómo voy a quedar y de hecho la quiero subir, porque de alguna forma quiero ver lo malo que me he vuelto en tan poco tiempo, vale, bueno, tan poco tiempo no, en tantos meses, porque estamos a marzo, han pasado cinco meses aproximadamente, vale, pues por el momento estoy aguantando más de lo que ya esperaba aguantar, vale, recuerdo que tenía dobles saltos, y no me acuerdo cuánto voy a mirar, no puedo mirar, no puedo, no puedo concentrar mis ojos en otro lado, de acuerdo, uff, 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 bien, bueno, pues aquí tenemos otra vez TNT Run, como me habéis pedido en comentarios, que tanto en Twitter, como en Facebook, como en muchísimos lugares, me decíais, oh, sube TNT Run, por favor, oh, TNT Run, por favor, bueno, pues aquí está, aquí volvemos otra vez a la carga, a ganar esas partidas, que bueno, si gano esta, tío, después de estar cinco meses sin jugar, vamos, oh, bien, hemos llegado, eh, vale, vamos al otro lado, uff, que dices, uff, vale, 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 vamos, 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 que nos vamos, mierda, mierda, vale, bien, va a ir bien, eh, Dios, estoy súper nervioso, estoy nervioso, y no sé por qué estoy nervioso, si yo tengo que ganar, nunca me había puesto nervioso antes de entrar, hacía ya años que no me ponía nervioso este juego, mierda, mierda, vale, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, oh, dios, esto, esto es duro, eh, y tampoco tengo una estrategia a la que seguir de, pues de aquí me voy, allí, de aquí, allí, y luego me voy a no sé dónde, no, de hecho, es que no sé dónde saltar ya, y toda esta gente aquí, tío, iros a otro lado, el minecraft es muy grande, dejadme en paz, vale, le he quitado el bloque, espero que se haya caído a otro lado, que me haya dejado un poquito en paz, y un poco de espacio, vale, en este mapa nuevo, que además nunca había jugado, que, oye, pues, está chulo, ¿no? Quedan todavía 10 personas, o sea, queda un montón de gente, no sé por qué queda tanta gente, la gente se ha vuelto buena de repente, no entiendo nada, vale, quedan 10 personas, y yo estoy aquí un poquito cagado, ¿vale? porque tengo que estar saltando mucho, estoy un poco, que no sé bien lo que decir, porque estoy nervioso, estoy además concentrado, pensando que me voy a caer, que voy a morir, que va a ser mi última partida, también quiero subir esta partida a YouTube, y, ¡vamos! Ese salto épico, ahí, súper milimetrado, súper colocado, vale, quedan 5 personas, y estoy contento, porque, de alguna forma, bueno, el suscriptor es el número 5, que acaba de caer, que me ha dicho antes, hola, se llama Maud, hola, un saludo para ti, por estar aquí jugando conmigo ahora, y, claro, el problema es que, empieza a escasear un poco los bloques, ¿no? ¡Mierda! Vale, el doble salto ese me ha salvado, porque iba a caer al vacío ya, pero bueno, hemos caído a este piso, a las malas podríamos subir de piso, eso sí que es verdad, a las malas podríamos subir de piso, porque todavía quedan bastantes bloques en el segundo piso, ¿vale? Mira, primera vez que juego aquí, y como gane, no, no creo que gane, o sea, no creo, ¡tengo que ganar! El objetivo es ganar. Vale, me he metido aquí, que creo que le ha cagado, ¿vale? Porque aquí no quedan muchos bloques, y escapar de aquí va a ser complicado. Vamos a intentar coger todos los bloques que pueda, ¿vale? Y luego ya hacemos un doble salto, como este, para poder salir de aquí. Ah, sí, muy bien, bien, ha estado bien, ha estado bien, ¿vale? Vamos a intentar venir por aquí. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Gracias por subir! Me queda un doble salto, ¿vale? Iba a ganar, iba a ganar, pero me he caído aquí. Y es un poco mierda haberme caído, ¿vale? De hecho, es un poco asqueroso. ¡No! ¡Jeje! Bueno, felicidades a quien haya ganado. Enhorabuena, que mierda, que haya quedado segundo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle a like, chicos, a ver a cuántos likes podemos llegar. Y nada, muchísimas felicidades y mañana más y mejor. ¡Hasta luego!